Bueno, ya regresamos acá al programa y tenemos otro invitado, él es Carlos Ambro. ¿Cómo estás, Carlitos? Bienvenido a Casa Azul, pero tenemos un hashtag y queremos que entres con el hashtag. A ver. Detesto que mi novia... ¿Qué detesto de la novia? O algo que venga de una ex o algo, algo que hayas odiado. Bueno, definitivamente que esté detrás tuyo, ¿no? Que te esté ahí marcando a cada rato y todo eso, ¿no? Pero creo que es parte de la idea. Sí. Eso hacía bastante, ¿no? Ya también habíamos tenido otro de que el celular... Y se averigua el número de tus amigos y está llamando para ver qué haces. Oye, Carlitos, la gente se preguntará qué hace Carlos y cuando hablamos de novias, hablamos de historias, de novelas, de conflictos y eso tiene mucho que ver con él. ¿Por qué? Porque es el primero en hacer estas novelas web novelas, ¿no? Para que uno se enganche desde la tablet, desde el celular, desde la compu, está en la oficina con un recuadrito ahí abierto para no perderse las novelas. Además tiene la facilidad de repetirlo, ¿no? Repetir, repetir, repetir. Y no te la pierdes nunca porque agarras y te quedas en el capítulo, que te quedas y lo ves. ¿Cómo estamos, Carlitos? ¿De dónde eres tú para comenzar? Primero que nada, gracias por la invitación. Estoy súper contento de estar acá en Casa Azul. Yo me llamo Carlos Ambro y soy de Lima, Perú. Y definitivamente... ¿De qué lado de Lima? Es de Miraflores. Ah, claro, tú eres nice. No. Carlos Nice. ¿Cómo sí nació la idea? Porque me dicen que tú eres periodista. Periodista de profesión. Yo estudié periodismo en Jaime Bausati Mesa y justo el último año de carrera comencé a hacer teatro. Y gracias al teatro comencé a hacer mi carrera en Chile. Y bueno, comencé, hice muchos contactos en Chile. Y estudié actuación en la Universidad Católica, en talleres del TUC. Pasé todos los castings para teatro, pero cuando quise postular a lo que yo quería, que era también actuación frente a cámaras, no pasé el casting. Y es cuando decido crear la historia, que es ahora la primera web novela peruana, que es La Flor de Papá. Ay, chico, ya ves, te ponen. Ya tienes una primera novela, La Flor de Papá, pero ¿cómo se te ocurre la idea? ¿Es un guión ya hecho? ¿Es una historia ya producida y que tú lo estás adaptando? Cuéntanos un poco. Esto comenzó meses atrás del casting. Yo estaba con mi protagonista, que se llama Claudia Arlet, que le mando saludos, vive ahora en Estados Unidos. Estábamos en su casa y su hermana menor dice, tú eres actor, comienzan a hacer escena de pelea de enamorados. Entonces, ella coge su celular y dice, es la telenovela, La Flor de Papá, pero en son de broma, ¿no? Por la canción y porque es una flor de acera peruana. Entonces, comenzamos a hacer la grabación de dos minutos cada escena y nos gustó y lo subí a YouTube. Yo no tenía cuenta de YouTube, lo tenía en la hermana y luego a Claudia le regalan una cámara de fotos y es cuando comenzamos a grabar dos capítulos más, es decir, cuatro. Pero la cuatro no me gustó y decido, le pido a la hermana, por favor, bórrame la cuarta y me borro los cuatro. Y quedó ahí, el piloto quedó ahí. Y luego, meses después, es cuando no pasó este casting y decido crear la historia. Pero ella tenía el título, La Flor de Papá. Entonces, yo comienzo a pensar, ¿cómo involucro a una flor de papá a una telenovela? Entonces, decido de que la protagonista es una chica de provincia que viene a buscar un futuro mejor a Lima y tiene una flor de papá disecada como su amuleto de la suerte. En vez de tener una virgencita, una medalla, tiene una flor de papá disecada. Ah, mira tú. Pero entonces, la historia viene a raíz de que entre juego y juego, pero... Todo comenzó como un juego. Pero al cariño de ese momento, seguiste con el título. Claro, o sea, comenzó como diciendo, pucha, basado en el resentimiento, yo mismo lo hago, o sea, canalizó bien. Pero estos actores que intervienen contigo, ¿son de Perú, de diversos lados del mundo, en qué ciudades grabas? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta novela comenzamos solamente dos, Claudia y yo, y luego comenzaron actores invitados de varios países, porque es una novela turística, porque comenzamos a grabar en las calles, en lugares turísticos. Yo, aparte de ser periodista, soy guía de turismo. Entonces, comenzamos a grabar en Miraflores, en Barranco, en el Centro Histórico de Lima, en el Callao, en La Punta. Y como no teníamos locación, prácticamente todo era en la calle, y era todo en una sola toma. Entonces, era súper complicado por el aire. No te podías furciar, no podías equivocarte tampoco. Había furcios, a veces ensayaba, perdón, grabábamos hasta 10 veces una escena, era súper complicado. Pero luego de eso, comenzamos a obtener ya una casa donde grabar. Y bueno, actores invitados hemos tenido de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Chile, y hoy hay escenarios. Entonces, comenzamos en Perú, luego nos trasladamos a Chile, luego fuimos, bueno, se grabó en Brasil, en el Mundial de 2014. Yo no viajé, fue un primo y me hizo tomas de apoyo y lo interví en la novela. También se ha grabado en España con otra web novela, una fusión. Y hace poco estuve viviendo en México y estoy grabando también con el elenco mexicano. Bien, entonces disfruta los viajes y también hace su trabajo. Ahora, Carlos, ¿cuánta gente ya está suscrita o siguiendo la novela? Porque si estás interviniendo en varios países, esto habrá causado el interés de varias gente en otros países. ¿Puedes creer que recién en estos últimos dos años veo el crecimiento de la novela? Y primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que se dan el tiempo de ver esta historia. Lo hacemos con mucha pasión, con mucha intriga, pero sobre todo respeto hacia el público. Es importante entretener, pero también concientizar. Es importante que la gente de nuestra generación sepa dónde estamos. ¿Qué hay para ver en Lima? Disfrutar calles, casonas. ¿Cuáles son las historias alrededor? Las historias alrededor también. Y sobre todo a la gente que me estuvo apoyando en la actuación. Gente que también comienza como yo, que estamos con toda esta gana de salir adelante. Y gente también que son actores profesionales. En este caso, quiero agradecer a Hugo Loza, que soy de mi abuelo. Hugo Loza es un actor súper conocido. Claro. También ha estado Gerardo Zamora, ha estado Alejandra Pascucci. Y en otros países también han estado actores que han trabajado para Telemundo. Entonces estoy súper contento de que este sueño hecho realidad se haga a base de esfuerzo, ¿no? De querer salir adelante. Y es la primera novela web peruana que está ya causando interés a nivel internacional. Y lo está haciendo Carlos. Pero ahora, Carlos, ¿qué pasa si, como tú, hay personas que se presentan, tienen el sueño de actuar, van a un casting en televisión, un casting a combate, no los agarran? ¿Tú les vas a dar espacio a esa gente que ha vivido y vive lo mismo que tú has pasado? Definitivamente. Yo creo que a raíz de un no se puede abrir muchas ventanas. Yo creo que las personas somos nuestros autoenemigos. Si nosotros nos limitamos, no llegamos a nada. Yo les digo a esas personas que le han dicho alguna vez, ¿no? En la siguiente va a ser así. Y en caso, sigan, no, no, no. Hagan como yo, que crean su propia historia para poder hacerse conocidos. No, sí, perfecto. Y además, nos estás diciendo que esto tiene tanto tiempo. También los seguidores, diferentes escenas. ¿Cuántos capítulos ya tienes de la novela? Vamos, tres temporadas en seis años. Ya acabé de grabar la novela, pero lo que pasa es que el año pasado me dio la oportunidad de viajar a México, de estar ahí un tiempo. Y tuve que extender la novela porque definitivamente si llego a México, México es el país de las telenovelas. Entonces, si no grababa allá, iba a ser un pecado. Entonces, grabé allá. Estuve en los medios de comunicación que me apoyaron muchísimo. Quiero agradecer a todos los medios por las entrevistas, tanto radio, televisión. Y también estuve en Televisa, estuve un día grabaciones, gracias al señor Arturo Peniche que lo acompañé. Gracias a todos, Arturo Peniche. Conocí a muchas personas que la verdad que las conocía por redes sociales y verlos en persona, en los pasillos, en teatro, fue algo... De su trabajo y de su trajín también para que veas el detrás de... Exactamente, que sepan su trabajo y que respeten eso para mí fue algo increíble. ¿En Estados Unidos cómo te fue? ¿Cómo te trataron? En Estados Unidos, yo no he llegado a viajar, pero quiero agradecer a muchos medios en Miami que nos están apoyando muchísimo, la verdad. Me gustaría viajar en algún momento a Miami y regresar porque yo hace muchos años de niño. Y sí, definitivamente existe mucho mercado. Yo creo que una persona, cuando uno encuentra tal vez algo en tu sitio, también es bueno volar a veces. Pero también regresar, ¿no? Porque definitivamente no hay que olvidar nuestras raíces tampoco. Lo que haces yendo a otros lados es mirar, aprender y traerte eso bueno para que culturizara a tu gente, ¿no? Exactamente. Porque acá también hay muchas personas que, bueno, no es una novela porque una novela es todo un trabajo y te felicitamos por ello. Pero sí hacen pequeños sketchs, todas esas cosas, ¿no? Igual tienen algún tipo de imaginación para colgarlas, para todo ello. Los guiones, hacer los guiones. Sí. Y ahora, ¿cuánta gente más o menos ya está siguiendo la novela, si sabes cuántos...? Estuvimos el año pasado en Red Chilene Televisión. Es un canal de internet. Estuvimos en la zona sur de Talca, Talcahuano, que sería para todo Chile. Y la verdad que estuvimos en el primetime los a dos a las 10 y 30. Y fue realmente, nos fue súper bien. Y ahora estamos en México también. Estamos súper contentos, la verdad, porque tanto trabajo que hemos hecho durante tantos años y que recién en estos últimos dos años se esté viendo realidad, es algo gratificante, la verdad. Es como lo que dijo, lo dijeron los del Grupo de Verona, si algo te apasiona, es por ahí tu negocio, porque vas a darle, vas a darle hasta que la chuntes. Y eso es lo que has hecho tú con la perseverancia, has estado puliendo, mejorando, buscando, conociendo y has estado incorporando. Y ese es el camino para crecer, pero ¿qué es lo que viene ahora? Porque quizás vas a cambiar de historia, otras nuevas novelas, vas a incorporar nuevos actores, la vas a poner a Brenda de protagonista. ¿Qué se te está ocurriendo? Te van a matar al primer capítulo para que no aparezca. ¿Qué viene por parte de Carlos? ¿Qué espera Carlos en esto próximo que va a ser? Bueno, justo muy buena pregunta porque estoy a poco de lanzar mi nueva producción. No es una web novela, es un programa de entrevistas que va dirigido a personas como yo que ha comenzado de abajo y que han traspasado fronteras mediante el arte, mediante las redes sociales. Y ya tuve la oportunidad de entrevistar a dos personas en Miami. Uno es actor de novelas en Telemundo y otra es cantante y fue Miss Florida 2016. Ah, mira tú. Y también han estado en esos pasos de hacerlo por la web o algo. Te va a tocar entrevistar a Justin Bieber también, que ha sido por la web. No, de fin, todo es por web. Yo siento que la internet es una nueva herramienta para las nuevas generaciones porque nosotros trabajamos como todo el mundo y a veces queremos llegar a ver la novela o la serie y no hay tiempo, el tráfico como está. Y definitivamente todo verlo por internet y como dijeron al comienzo, siempre va a estar ahí. Es algo que va a ser algo común más adelante, ¿no? Y definitivamente el internet va a ser una herramienta súper importante en muy poco tiempo. Muy bien, muy bien, Carlitos. Carlos, si alguien quiere actuar contigo en la novela, ¿cómo te ubicas? Si alguien quiere auspiciar tu novela, ¿cómo te va a encontrar? Bueno, me pueden ubicar en Facebook como Carlos Ambro, en Twitter como arroba Carlos Ambro y en Instagram como Carlos Underline Ambro. Ahí está. Entonces, el nombre, y con eso nomás te ubican, ¿verdad? Sí, o en YouTube pueden poner la novela La Flora de Papá. Tanto a Malagüe que ya no quiero usar celulares. Búscalo como Carlos Ambro y se acabó. ¿En el canal de YouTube está cómo? Ambro Producciones Internacional o Telenovela La Flor de Papá. Ah, perfecto, ahí nomás. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Seis años tú? Vamos, seis años sigo rellenando escenas porque lo que pasa es que mi protagonista se casó y se fue a vivir a Estados Unidos. Eso es lo que te quería preguntar, si ha durado seis años, ¿qué pasó con la protagonista? ¿Sigue, dejó, graba desde ahí y te manda imágenes? ¿Cómo es? Fue algo exprés porque me dijo, me voy a Estados Unidos, me casé y yo, ok, tuve que grabar. Fueron tres meses muy estresantes porque yo trabajaba en oficina y salirse de la tarde a grabar, tres horas después. No, era muy complicado. ¿Y en oficina que estabas chombeando? Estaba trabajando en una oficina de utilerías de fotografía. Ah, mira tú, pero a pesar de ello tuviste que ponerle todas las fuerzas y seguir nomás. Tuve que hacerlo porque sin protagonista, ¿cómo hacía la historia? Claro. Así tenía que ser, pero ahora estoy en el ámbito de más que todo lo que es la edición y la gente, quiero agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo y apoyando, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, a toda la gente que lo sigue y que quizás ahora él, de hecho, este encuentro lo va a plasmar en la web y en la novela, síganlo, apóyenlo, auspícienlo porque platita se necesita para pagar a los actores, para movilizarse, para pagar hoteles. Así que hay que dejar que este ingenio o innovación peruana siga creciendo. Es muy clásica, ¿no? Porque todo lo que nos dices que muestran en las escenas es algo como que para que motive más una persona en la extranjera a venir acá. Exactamente, y nosotros también, como gente joven, podemos viajar a otros países. Claro, es parte del ingenio y la creatividad peruana plasmándose una vez más para el mundo entero y en la mano de Carlos Ambro, que es el primero en hacerlo y ya está cazando revuelo en América Latina y Estados Unidos. Bueno, gracias Carlitos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿sabes qué? ¿Te gusta qué música? De todo. De todo, de todo. Bueno, si le gusta de todo, nosotros nos vemos mañana, ya mañana día jueves y le dejamos con un video, ¿no? Sí, con un video, así que no se despeguen todavía de VHTV. No se despeguen VHTV, miren esto y gócenlo también. Hasta mañana.